Hola, hola. Dile a Miguel Ignacio que estoy aquí, ¿sí? El señor de las casas. Todavía no ha llegado a la oficina. Oh, qué raro. Cuando yo trabajaba aquí siempre llegaba temprano y... ¿Se puede saber a qué has venido? Creo que no tengo que darte explicaciones. Solo vine a buscarlo. Miguel Ignacio, soy yo. Oye, tú no puedes estar acá. Miguel Ignacio. Si no te vas en este momento voy a tener que llamar a seguridad. Efectivamente, no está. Te lo dije. Perdóname por desconfiar, querida, pero tenía que cerciorarme. Mira, tú ya no trabajas acá. No tienes ningún derecho de entrar de esa forma. ¿Tienes algún problema conmigo? No te caigo bien, ¿verdad? No, no es eso. Solo que me molesta que no escuches lo que te digo. Mira, cuando el señor Miguel Ignacio no está, yo me quedo a cargo. Te voy a dar un consejo, Lilianita. Relájate. Te vas a llenar de arrugas. No necesito de tus consejos. Muchas gracias. Ahora, por favor, retírate. No pienso irme. Me voy a quedar a esperar a Nacho. ¿No te quieres ir? No. Ya veremos. ¿Seguridad? Necesito que suban en este momento. ¿No me vas a ofrecer un café? Señorita Liliana, ¿un problema? Acompáñame. Necesito que saque de aquí a esta señorita. Señorita, por favor, acompá... ¡Señorita Claudia! Ah, Samuel. ¿Cómo están tus hijos? Muy bien, señorita. Muchas gracias. Disculpe, señorita Liliana, pero no puedo sacar a la señorita Claudia. Ella es parte de la empresa. Además, si el señor Miguel Ignacio se entera, podría molestarse conmigo. No te preocupes, Samuel. Lilianita estaba bromeando. Puedes retirarte. Muchas gracias, señorita. Hasta luego. Permiso. Tan linda como siempre, señorita. Gusto de verla. Muchas gracias, Samuel. Gracias. Permiso. Ay, querida, ¿qué te puedo decir? En este edificio me adoran. Bueno, me cansé de esperarlo. Por favor, le dices que vine, ¿sí? ¿Qué? ¿Ya te vas? Ay, qué peñita. Justo te iba a servir un cafecito. Querida, ¿por qué eres tan agresiva conmigo? Ideas tuyas. Yo no quiero tu trabajo. A mí me va muy bien en mi empresa. ¿Terminaste? Mira, yo no quiero irme peleada aquí contigo. ¿Amigas? Ya tengo las amigas que necesito. No quiero tu trabajo. No sé por qué no me crees. A menos... A menos que estés enamorada de Miguel Ignacio. Claro. Eso es. Estás enamorada de tu jefe. Por eso no te gusta verme cerca de él, ¿no? Eso es lo más ridículo que he escuchado en mi vida. Mira, yo sé que no te gustan mis consejos, pero igual te voy a dar uno. Olvídate de él. Es un hombre casado. Chao. Bien. Seguro porque ella quiere quedarse con mi Nacho. ¡Qué detesto!